Productos prohibidos de Amazon Vamos a abrir los productos más extraños, bizarros, chistosos y prohibidos de Amazon ¡Hurra! Así es amigos, el día de hoy vamos a abrir todos estos productos de Amazon Y la verdad es que este que está aquí, este exactamente de aquí Está muy pesado, así que no sé qué es lo que sea Vamos a comenzar por lo más pequeño que es esto de aquí A ver, no sé qué sea esto chicos Tengo mucho miedo de que... ¡Maco, hija! Vamos con mi hija Vamos a abrir esto, vamos a abrirlo ¿Qué es esto? Nada ¿Qué? No sé ¿Te vas a disfrazar? No, no sé, a ver, vamos a abrir este producto que no sé exactamente qué sea ¿Qué es? ¿Una falda? Es un calzón gigante ¿Qué? El primer producto es un calzón gigante, tienen que ver esto Es un calzón gigante ¡Hala, y es de tu talla! A ver, pruébatelo No, no, no es de mi talla No es de tu talla Pero si esto está gigante, Andy ¿Cómo vas a...? Pruébatelo Es de tu talla Me lo voy a poner No, 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 pero quítate del pantalón No Ahí está ¿Qué tal me veo? Oye, pues la verdad es que no tiene mucha diferencia los tuyos, ¿eh? Oigan, está gigantito Oye, chicos, tenemos un calzón gigante Vamos a continuar abriendo, ahora es tú, que tampoco sé qué sea Otro calzón No, por favor ¿Qué hiciste tú? ¿Qué hiciste tú? Es donde lo inflas, te sientas y suena como un pedo A ver, chicos, ya lo inflé y ahora lo tengo que poner abajo de mi asiento Sí, sí, sí Y me tengo que sentar Sí, sí, sí Pero está gigante A ver, vamos a ver cómo se escucha ¡Hola! ¡Ah! ¡Ah! ¡Me estanto! Oigan, pero... Se te destrozó la cola Pero está muy grande, ¿no? Sí, sí, está gigante Oye, pero a quien le juegues una broma con esto, obviamente se da cuenta Sí, 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 porque está gigantesco A ver, a ver, bueno, a Andy vamos a recharnos uno A ver Miren, amigos, Andy está inflando la pedorra ¿Cómo se llama esta cosa? El pedorro Esta cosa Vamos, Andy, vamos, vamos Vamos a ponerlo aquí en mi silla Y vamos a sentarnos nuevamente Vamos a ver si se escucha ¿Cómo hace? Está muy divertido para hacer bromas Pero siento que estuvo muy grande Yo siento que debería ser más chico para que la gente... Sea más discreto Más discreto para que cuando yo le haga la broma a alguien, pues no, ni siquiera se enterega Sí, sino que yo si se la pongo pronto se va a dar cuenta Sí, 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 me voy a dar cuenta Bueno, no creo la verdad Pero ahora vamos a continuar No, porque te los echa sin eso ¿Qué? Vamos a continuar abriendo Y ahora vamos a abrir esto Espero que no salgo de broma y me salga brincando ¿Qué son? Es que se ven como bichos Son cucarachas Pero oye, se ven súper reales No manches, casi me da un impacto Se ven súper reales, mira ¿Qué haces eso? Es que a mí me dan miedo las cucarachas Así se ven muy reales Ay, no, quita la nariz y no para la otra que venga a este cuarto Voy a pensar que son cucarachas Imagínate que llegues a tu cuarto Y me dan así Y me dan así No manches, son unos dos Ok, chicos Las voy a guardar Y vamos a hacerle una broma a alguien después Pero oye, es que deberías parecer reales Oye, tengo una broma Que no te la voy a decir No, Andy No, ya no No me las vayas a poner No me las vayas a poner No No, Andy No me las vayas a poner en mi mochila Porque me dan Ni en mi almohada, ni en ningún lado Que abras la taza del baño Te imaginas que abras el papel de baño No, cállate Una vez me pasó A ver, chicos Díganme si a ustedes le tienen miedo a las cucarachas en los comentarios A mí me dan pavor Yo nunca he visto una cucaracha en un comentario No, o sea Si le dan O sea, que la gente escriba en los comentarios si le dan miedo Bueno, vamos a continuar Vamos a oír esto Por favor, que ya no sean insectos Porque me dan miedo Primero vamos a sacar este que es como el más grande ¿Qué? ¿Listo? Vamos a abrir esto Creo que es para el agua, eh Y listo, amigos Si son visores Pero creo que están muy pequeños A ver, voy a ponérmelos ¡Listo, amigos! ¿Qué te pasó? ¿Tengo bijote o qué? ¿Me veo bien? A ver, sí, sí, claro Súper bien Amigos, este ¡Me pica la nariz! ¡Me pica la nariz! ¡Cómo me rasco! Hola O sea, puedes nadar y aparte tienes bigote ¿Qué estás haciendo? ¡Me pica la nariz! ¡Guácalo! Lo vas a llenar de mojo ¡Vamos a nadar, chicos! ¿Me pica la nariz? ¿A tu mamá? ¡A mi papá! ¡Más momentos! ¡A mi papá! ¡A mí! ¡A ver, Andy! ¡Andy, Andy! ¡Oh, my God! ¡No! ¡Te ves súper sensual! ¡Sensual! Quiero respirar y... ¿Qué te pasa? De 1 al 10 es que también se ve, Andy Yo le pongo un 10 Vamos a continuar abriendo Y ahora tenemos esto Es como una cajita No sé, a ver Es una cajita muy pequeña, Andy ¡Un librito! Y tenemos esto ¡Oh, es una bola! ¡Hola! ¡Es una bola de cristal! ¡Es una canica! A ver A ver, espera, espera ¡No, no, no! ¡Es una bola de cristal, amigos! Y ya está ¡Guau! ¡Es que es de cristal! ¡Vean! Estoy trabajando aquí ¡Trabajando, trabajando! ¡Está chambeando ahí! ¡A chambear! ¡A chambear! ¿Por qué no leemos el instructivo? ¿Sí, verdad? El instructivo dice No entendí Listo, chicos Vamos a prenderla Y vamos a poner La bola de cristal mágica En esto Y vamos a prenderlo ¡Oh, Dios mío! Andy, pregúntame Es la bola del futuro ¡Montame, cojo! Sí, voy a cenar hoy McDonald's Estoy viendo el futuro Y... ¡No! ¿Todos le van a dar like A este video en este momento? ¡Claro que sí! ¿Todos se van a suscribir En este momento? ¡Sí! ¡Listo, amigos! Se tienen que suscribir En este momento Vamos a continuar Abriendo cosas Y ahora vamos a abrir Esta cajota ¡Hola, está muy grande! Sí, está muy grande ¡Oye, qué rota! ¡Eee! Ya me sacaron algo, ¿eh? Ya me sacaron algo, ¿eh? Me sacaron aquí la cumple ¡Eee! ¡La ojo! Tengo nervio De qué es lo que va a venir Porque ha salido cada cosa El día de hoy Que bien, ya no sé ¡Uh! Son un montón de cosas A ver Vamos a ponerlas de este lado Y vamos a ir sacando una por una Lo primero que tenemos Lo primero que tenemos es Esta bolsita Vamos a ver Estiquets Vamos a ver ¿Eh? ¿Qué es esto? No sé Estiquets No, no, son estiquets ¿Es un ombligo esto? ¿Qué traga? Es una, es una como cartel Es una cangurera de ombligo A ver Parece que tengo un ombligo Sí Y peludo ¿Un ombligo peludo? Sí Ok, chicos, miren que con esto Y la falda que me llegó Y estos lentes Yo opino que te tomes una foto así Para Insta A ver, Andy ¿Cómo se ve mi ombligo? ¿Un ombligo? Asqueroso ¿Se ve bonito? No, me da asco Denle like Mira, vete el dedo del ombligo ¡Ah! Oh, venga, Andy Tienes un ombligo muy peculiar Mira mi panza Oh, por Dios Muy bien Like por esa cosa de ombligo De decir Huele muy feo ¿En serio? Acala, huele a ombligo Hueleme Hueleme Huelelo A ver Sí, huele como raro Ok, chicos Vamos a abrir ahora esto Que parece ser que es un Es como un guante, ¿no? Creo yo A ver ¡No! ¡Es Spiderman! ¡Es Spiderman! Yo, yo, yo quiero ¿Por qué es para niños? ¿Por qué no me quedan? A ver Yo quiero ¿Y cómo se pone esto? Yo quiero, yo quiero Andy, ¿cómo se pone esto? Yo quiero ¡Espírate! Siempre he querido ser Spiderman Listo, amigos Ya tenemos el guante De el hombre araña Y vamos a ponerle este Y se supone que aquí Como que sale la telaraña Y así Se supone que si disparamos ¡Oh, no! Lo tienes que tirar como Spiderman Es así ¡Ah! Oigan, esto es divertido Mira, se lo pone así Y el último ¡Ah, espera! ¡Espera! ¡Vamos a la cámara! ¡A la cámara! ¡Ah! 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 ¡La pegué así! Bueno chicos Vamos a dejar acá Los guantes de Spiderman Oye, que están geniales ¿Eh? Están buenísimos Me gustaron mucho Y ahora vamos a abrir esto ¿Qué es esto? ¡Ah! ¡Claro! Es una ruleta Miren, yo gira la ruleta Y lo que me toque Si tengo que abrir Una cucaracha Otra vez ¡No! No puede ser Ok, vamos a abrir la cucaracha Miren chicos De acá Del otro lado Es donde se tiene que abrir Así que tenemos que abrir La cucaracha Ahí está ¿Me vayó? A ver, tú gira la ruleta Eh, vamos a girarla de este lado Y... ¿Qué te toca? ¿Qué te toca? ¡Una mano! ¡Siempre he querido una manita para los dedos! ¡Oh, por Dios! ¿Por qué te tocó una manita? A ver, o sea... ¡Uuuu! Pero no me voy Bueno, a ver, me voy a girar donde voy Me toca ahora Y me toca esto Dice, una lombriz ¡Oh, te tocó una lombriz! Te tocó una lombriz Vamos a abrirla ¡Ah! ¡Oh! ¡Se siente el dedo! ¡Ay, ay, ay! ¡Sí, sí, sí! ¡Quítala, quítala! ¡Se siente horrible, amigos! ¡Sí! Quiero a ver la ruleta con tu manita ¡Ja, ja, ja, ja! Me toca... Esta ¿Qué es eso? ¡Ay, es popó! ¡Ja, ja, ja! ¡Es popó! ¡Te tocó popó! ¡Eee! ¡Ay, mira, mira, mira! ¡Acerquense, acérquense! ¡Sí parece popó! ¡Miren! ¡Se ve asqueroso! ¡Mira, tócala con la manita! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vamos a sacar la última ruleta! ¿Qué me toca, qué me toca? ¡El morado! ¿Qué dice? ¡Chicle sorpresa! ¡No, ni de broma me voy a comer esto! ¡Oye, sí se puede comer! Mira, mira, sácalo, sácalo, sácalo ¡No, pero te tocó a ti! ¡Pero sácalo tú, sácalo tú! ¡Aaah! ¡Aaah! ¿Qué es eso? ¡Te odio! ¡Te odio! ¡Es un chicle de broma! A ver, sácalo de... ¡No, ya no quiero! ¿Me imaginas que fuera de los que dan toques? ¡Oh, no! ¿No hay algo ahí que te toques? El futuro Yo digo que si dejan su like Hacemos un video haciendo bromas A nuestros amigos A nuestros amigos con todo esto Sí, 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 sería muy cool Dejen su like Dejen su like para hacerle bromas a nuestros amigos Con esto de hipopoidos Vamos a seguir abriendo las cosas Y ahora tenemos esto A ver, ¿qué es esto? ¡Ay! ¿Qué chocotril, no? ¡Ah, ya, ya, ya! Hay que bajarle los dientes A ver, vamos a jugar Yo ya bajé un diente, te toca a ti Es que se supone que te muerde, ¿no? Sí ¡Ah! Pero más, en vez de más el dedo ¡Ah! Agárralos de enfrente, los de enfrente ¡Ah! ¡Déjalo en paz! ¿Por qué le pegas? ¿Qué haces, Toto? Jugando con el cocodrilo ¡Ah! Amigos, es que ha salido pura cosa rara O sea, no puede salir algo más raro de todo ¿Qué es eso? ¿Qué hiciste tú? ¡Un pan! ¡Un monedero de pan! ¡No seas así! ¡No seas así! A ver, échale monedita ¡Ja, ja, ja! Like por mi monedero de pan Like por mi monedero de pan No, es mío No, pero es mío Andy No lo guardes, es mío Vamos a seguir sacando cosas Y ahora tenemos una cajita ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? No sé ¿Vas a ver si mi cadena se rompe? No sé ¿Qué es esto? ¡Buenca la! Es para exprimir barros y granos y así ¡Qué chido! ¿Cómo que qué chido? Esto es asqueroso Yo, yo, luego veo tiktoks de eso Lo tienes que llenar de la pusa ¡Ah! ¡Qué asco! A ver, vamos a hacerlo A ver, se supone que tenemos que abrirle de aquí así Ok, a ver, se supone que ya tiene coso de ese adentro Vamos a ver si esto funciona Vamos a exprimir el grano y... ¡No sale nada! ¡Oh, sí sale! ¡Qué asco! Sí sale, mira, mira, mira Oye, espera, se sale de todos lados ¿Qué? Creo que ya tenía adentro, pozo ¡Ah! Sí, ya tenía Y mira, entre esta popo y estos granos asquerosos ya no sé qué es peor ¡Bien! Vamos a abrir ahora esto que tenemos aquí ¿Qué es esto? ¡Oh! ¡Es un dinosaurio! ¿Son dinosaurios? Vamos a abrirlo, amigos Y... ¡Uh! ¡Ok! Son como para lanzarlos, ¿no? Oye, es como un mecanismo A ver, se supone que esto es un volcán Perfecto Mejor que los de los granos Ahora tenemos que armarlos Se supone que aquí... Paso número uno Agarrar este coso Al día siguiente ¡Listo, amigos! Ya tenemos ahí nuestro volcán Y ahora simplemente tenemos que presionarle de aquí ¿Lista? ¡Lista! ¡Una, dos! ¡Más duro, más duro! ¡Ahí va! ¿Lista? A ver ¡Una, dos! ¿Cómo salió? Muy fuerte A ver ¿Por qué juegan con la extinción de los dinosaurios? ¿Y por qué salen de un volcán dinosaurios? Porque de ahí se murieron ¡No puede ser! Ok, necesito ver este, cómo vuelan con la lente ¿Qué estás haciendo? Estoy haciendo una obra maestra Mira, mira, mira Venía a los tres Y vamos a ver si esto funciona ¿Lista? A ver ¡Una, dos! ¡Tres! ¡Oh, no! ¡Vamos a continuar! Y ahora tenemos esto No sé qué es esto ¿Qué es esto? Se ve muy extraño Es demasiado extraño ¿Por qué vienen cosas tan raras? No entiendo ¡Listo, amigos! ¿Es como un panda o qué es? ¡Oh! Está bien bonito Está bien bonito ¡Ah! ¿Se les salen los ojos? ¡What! ¿Pero qué le pasó? ¡Oh! ¡Se les salen los ojos! ¿Por qué no me has mandado uno WhatsApp? Normalmente son bonitos, tiernos y tranquilos Pero cuando los aplastas ¡Ah! ¡Qué raro, amigos! Es que vean todas las cosas raras que nos han salido hoy De verdad No puede ser, Andy, no Entonces ya falta... ¡Otra caja! ¡Una caja más! Pero yo creo... Oye, pesa un montón Sí, pesa un montón Pesa muchísimo No le puedo decir No, pesa Son un montón de cosas, chicos No sé que venga aquí Pero vamos a hacer lo siguiente Si todas estas cosas raras les han estado gustando Y se han reído al menos una vez en este video Tenemos que llegar a una meta de likes Para hacernos la segunda parte con esta caja ¿Tú qué opinas, Andy? A mí me gusta la idea Una meta de likes Una meta de likes Tenemos que llegar a los 5.000 me gusta Y abrimos esta caja Que se ve que está muy pesada Y... ¡Hola! No sé qué sea realmente No sé, tengo miedo ¡Ja, ja, ja! Pero bueno, chicos Vamos a dejar este video hasta aquí Espero les haya gustado No olviden suscribirse Si es la primera vez que ves uno de nuestros videos Porque estamos haciendo videos todos los días, chicos Denle like para llegar a los 5.000 Y que podamos abrir esta caja Que se ve muy interesante Esta y más paquetes Obviamente Así que dale like para seguir abriendo Productos proveedos de Amazon ¡Suscríbete al canal!